Muy buenas chicos, bienvenidos de nuevo al canal Hoy os traigo un deathmatch Que hacía tiempo ya que no me hacía uno Para el canal Y bueno Se me ha antojado, digo bueno pues vamos a Estar uno a ver como estamos de AIM Vale A ver que tal nos sale Y vamos a ello Y bien chicos estamos y comenzamos la partida En el bando terrorista Madre mía Madre mía La que me acaba de liar Mullada Mullada La primera y por la espalda el cabrón Vale ya tenemos una mullada Madre mía, espera, espera Que nos estamos descontrolando Vamos a ponerlo Vamos a ponerlo serio ya Uno porta ahí Le doy Dos, le doy Lo mato mi compañero, me cago en la puta Como estamos A ver Lo llevamos a esa bajita Ven para acá, ven para acá Amigo mío Ven para acá que te voy a Te voy a enseñar cosita Ay Que mala suerte colega Que putada Hoy estamos Nice training Eh, muy mal eh Hoy estamos Fatal Hoy con el aim Hoy no es día de aim Madre mía Pero si de cuchillo Que con top ¿No te ves que me mata el compañero este? Pero, ¿pero qué pasa? Que no me cargo a nadie ¿Dónde vas tú? Madre mía Ah Hijo de puta Más me tocó la E4 Tío A ver Tenemos que llegar Al primero, ¿vale? A ver si Llegamos a Al primero Madre mía La de mapa, tío Tío Tío, harto ya de jugar Estás Esto no puede ser Tío Me ha cogido ya Puta ya Ven para acá que te voy a mullear El 10 de mulleadas Me he echado una anterior A ver cómo iba Y si no hice 20 mulladas No hice ninguna Madre mía Cómo está el patio hoy ¿Dónde está, tío? Y la gente, ¿eh? Y la gente, tío A ver Madre mía Nos viene uno Vale Hay otro aquí Mátalo tú, compañero Que estoy hecho de vida Lo mata Bien, bien Está bien Hay otro aquí A ver si lo veo Lo veo La mullada, la mullada ¿Se ve? No Lo que me ha reventado es El a mí Pues otra cosa A ver La gente Hay bastante Pando terrorista Como que Porque no veo A nadie, tío Mira, allí hay uno Y aquí hay otro Puta Autonal Vamos, vamos Vamos por acá Mira, vamos Vamos por acá Que aquí hay que Tiene que haber gente Tiene que haber ¿Dónde va? La doble ahí Perfecto Se lo carga A mi compañero Ahí 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 Hay que haber otro Perfecto Tenemos Me Queda Cuchilla Tú Cabezón Venga Ya Para tu casa Aquí No hay nadie Tira En medio Aquí Vean Venga Me ha matado A mis compañeros Vámonos Vámonos Ahí Vaya Rachita Yo llevo Me saco la nuclear El broma Amigos Te va Te va Mi colega Lo va a matar Tú Doro Que eres un doro Y a ti también Cabeza Va Uhhh Lo ha quemado Ni lo he sentido Ven para acá Amigos ¿Dónde andáis? Pero Pero Vaya Mierda De cargador ¿Eh? Ahí Hay otro Nada Para tu Kelly Uhhh Otra vez En la cabeza Madre Mía Ahora te voy a enseñar Yo lo que es Multiplicar Cabezón Ven para acá Ven para acá Amigos Ahí Es un compañero Mío Voy al Cuchillo Mira ahí Puta Hijo de puta Tú me vas a pegar Tú Ven 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 bonito Voy primero Si me he sacado ahí Los cuchillos Los cojones Gilipollas A ver Yo quiero Yo quiero emullar a alguien ya Yo quiero emullar a alguien Porque es que Tío de puta Me quería emullar El de atrás El de atrás me quería emullar Hay que coger ventajita Que estamos en el primero Y no hay que cagarla Señores Vale Dobla ahí Y Y Y Y Vamos 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 a coger las bajitas Nenes Que se viene Vámonos Oh Oh Y Copi Como tú me disparas otra vez Te matas Venga 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 Que me adelante Hijo de puta Me has muerto tú Cabrón Venga ya Tío Me has muerto Gente La mulleta Me cago en la puta Y yo Pero ¿Por qué no la ha matado? Que no se me ponía el cuchillo ¿Cuánta gente hay aquí? Que me adelantan Que me adelantan Coño Va a tu casa El kill es pizza Yo quiero salir Yo quiero salir de aquí A la puta Me han focado la puta Tío Por las pardas Pero como ha llegado Ese hombre tan ligero Aquí hay uno Me mata O no No sé No, ahí está Hijo de puta Vaya Jugada de mierda Tío ¿Esto qué es, tío? Puta madre Ya, tío Esto es mentira, tío Todas las bajas Que me han hecho Del tirón ¡Me cago en la puta! ¿Qué me la ha quitado? La mulleta madre Esto es mentira, tío Que estoy bajando, macho Me voy otra vez, tío Me vi cabreando Me vi cabreando fuerte La mullada La mullada La mullada Con los huevos Y me lo quitan Y me lo quitan La mullada, la mullada ¿Se viene? No, no se viene la mullada ¿Se viene ahí? ¿Se viene ahí? ¿Se viene? La mullada Pero el mullado Que me ha pegado A mi colega Me ha dicho shooting Vámonos, vámonos ¡Oh! No lo he visto ¿Qué está viendo el mini papa? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Se viene? ¿Se viene? ¿Se viene? ¿Se viene ahí? ¡No! ¡Vamos a coger! ¡Hijo de puta! ¡Hija de la! Ven para acá, ven para acá Te voy a matar, te voy a matar igual ¡Y otra vez! ¡Que me lo quitan! ¡Que me lo quitan de las manos, nenes! ¡Otra vez! ¡Que no, tío! ¡Vamos, vamos! ¡Que se me ha adelantado! Es que se me ha adelantado, tío Con el primero que iba, ¿eh? Y aquí hay que... ¡No tú me lo vas a quitar, tío! ¡Ni te me lo vas a quitar! ¡Noooo! ¡Mero 81! El cargador de la muerte ¡Otra vez! Ya va muy adelantado, tío El colega este Y queda en 17 segundos No lo cojo Pero vamos... Vamos a mantenerlo, ¿no? ¿Dónde está la peña, tío? La mullada, la mullada, la mullada ¡Mullada! ¡Uuuh! Vale, no hemos mantenido en 17 segundos Tenemos un logro de esta semana Ah, no, de esta ronda, coño 38-1-26 Vaya mierda de partida Que me he sacado Vaya mierda, tío 38-1-26 26 Bastante fuerte, tío Así que, nenes Espero que os haya gustado el Death Brother Y nos vemos en el siguiente video ¡Adiós!